El título divisional Y no es este el último partido Sabíamos que estaban buscando un jugador que le ganara profundidad Que llegara hasta el fondo de la cancha Creo que lo El técnico lo pedía, el equipo estaba necesitando un jugador como este Y por fin ha llegado No le cueste mucho a este delantero adaptarse al equipo Porque el técnico mirá que deseaba a un delantero Se lo han traído y ojalá que funcione Ahí está el pitazo inicial Arranca el partido y nos ponemos a las filas Presten atención a sus pantallas Porque ahí les mostramos al once del equipo local Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla Con mucha capacidad de jugar por afuera El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla Veamos esta formación como algo positivo Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta ¡Sané! ¡Gol! ¡Coloso! Hay que tener en cuenta que es su primer partido con esta camiseta Como comienza Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió lo mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Y acá seguimos Fanaken ¡Bárbaro en el anticipo! Lorenzo de Silvestri Mertens Musa Dembélé Mertens Ya le está viendo, le está viendo Se viene la oportunidad Ahora se viene un saque de meta Se me mojaron ya todos los papeles Marito No sé cómo va a terminar este partido Pero la lluvia será protagonista Lo lindo de esto es que estamos acá En la cancha Y todo perfecto Busen En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Mete bien la pierna Mertens Y ahora que tiene la pelota A moverse A tocar A tocar Esa pelota Se va por el costado Ahí lateral El centro Ha picado Esa pelota La defiende el defensor ¡Es gol! Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Musa Dembélé Mertens Dembélé Mertens Esa pelota va por el costado Balón de Mertens Mertens Ahí se viene La va a tener Esta pelota viene acompañada De un tanque de oxígeno Y tranquilidad Esa pelota que queda botando En el medio Ha conseguido con la presión Incomodar al rival Nakamba Sané Rodríguez O Bomellán Ahí está buscando Ahí va Habilitado Para definir Ese buen centro Gran volea Si lo clavaba De verdad Nos poníamos de pie Bueno A veces por conseguir Algunos segundos más A la anticipación De los contrarios Pasa esto ¿A dónde fue la pelota? Uy Que mal pase Empatado Las cosas Vanaken Fusen Interceptando el pase Ahí se viene Y lo va a tener Se saca la pelota De encima Mertens Milinkovic Sala Mertens Se logra meter Por la banda Y si viene desde ahí Llegará tranquilo El balón Para el cancerbero Otra buena pelota Este chico Está iluminado Dembélé O Bomellán Muy inteligente Metiendo el balón Al espacio Quiso anticipar El pase Se encontró Adelantado Ahora que tiene la pelota Hay que buscar opciones A tocar A moverse O Bomellán Que buen servicio Lo deja de cara gol Lo dejaron solo Agarraron bien La espalda De la defensa Ahí está Un golazo Por enmarcar Lo formidable Este gol Es para llevarlo Al museo Y que lo guarden Por siempre Será uno de los más Importantes En toda la temporada Ahora mismo Son campeones Matemáticos Ya tiene Donso Y buscará el tercero A ver si el director Nos pone la repe De esta última jugada El partido Por ahora Dos a uno Root Former Turo 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 Llega cortando bien y recupera, es un artista con la pelota. Ricardo Rodríguez, Mertens, mueve la pelota con mucha tranquilidad, Mertens, se viene el bombazo, tope el arquero y sigue el juego, se sacó la pelota de encima pero no se han puesto, ahí está el árbitro diciendo que es lateral, roba de balón en campo, rival, habrá peligro, tiene mucho espacio por la banda ahora, Nakamba. Paso horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Posibilidad, aplauso señores, brillante asistencia, lo dejan solo, muy cerca. Este chico ha levantado una pared en su arco, como resuelto, por favor. Tiro de esquina justo al corazón del área, la pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Puede cruzarla. Ahora la tiene Mertens. Y así le pega la pelota. Rude Former. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Lorenzo De Silvestri. Dembélé. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora. Sin distracciones, nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo. Lace bien, ahí queda la bocha. ¡Bien! Obo Meillán. Ahí tiene un regalito para los defensores. Mertens. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Avanza por el lateral. Lorenzo De Silvestri. Hay mucha presión cuando se llega a debutar, Marito. ¿Cómo ha visto este jugador? Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva dos, está jugando muy bien. Y encima el equipo está ganando. ¡Zanel! Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el córner. Se ve en el tiro de esquina al área. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Moussa Dembélé. ¡Dembélé! ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Lorenzo De Silvestri. Sané. Balón de Mertens. Milinkovic. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Gol! Ya le agrada el reflejo de un festejo que se ha guardado durante toda una temporada. Será complicado que le saquen el título y todavía le faltan partidos. ¡Un gol para Ed Marcar! ¡Es un gol para la galería! ¡Qué bien que le agarró! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra. Tres a uno. Fusen. Fanaken. Ahí se viene y si se anima no clava. Ha mandado la pelota lejos de su área. Balón interceptado. No han completado la jugada. ¡Qué buen servicio lo deja de cargol! ¡Qué buen pase metió! ¡Sané! Rechaza el arquero y sigue el juego. Se ha cruzado en la línea del disparo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. El córner que llega al área. Balón cargado de peligro. Se va a quedar no más que en buenas intenciones este chico. Yo no sé si el arco tiene rodita porque cada vez que le pegue a este jugador me parece que se lo mueven. Muy bueno el robo de la pelota. Capa. Mertens. Mertens. O Bomellán. Apenas se le ve el balón pero es buena entrada. Ahí está alejando el peligro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Dembélé. A la pelota de la arca y parece que va a llegar. ¡Gro en servicio! Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Yo creo que ni él mismo soñó este debut. Dos goles en su primer partido. Ya tiene dos goles y hasta el último suspiro del partido a buscar un tercero. Creo que ya lo sabían pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Fusen. 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 Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Una camba. Para quedarse con el balón. Musa Dembélé. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Ahí va, habilitado para definir. Ahora con la repetición ya quedó un poquito más claro. Pero cuán apretada que era la jugada era una oportunidad clara. Y está todo listo para que se realice el cambio. ¡Gol! Era buena la intención pero les cortan el balón. Y ahora es pelota de ellos. Rodríguez. Martins. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Nakamba. Balón interceptado en la mitad del campo. Musa Dembélé. Ambicioso traslado. Ojo que puede terminar bien. Leroy Sané. Bueno, el centro le cae a un compañero pero está encimado. Se viene el tiro de esquina. Ojo, ojo. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. A continuación el lateral. Musa Dembélé. Cerca de ser oficial el resultado. Aunque ya sabíamos quién se iba a quedar con este partido. Mertens. Frena el árbitro el partido porque hay falta. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. Máxima concentración. Centro peligroso. Cuidado con las opciones. Soné. Le muy bien al archivo. El vuelo de la pelota. Van Aken. Que no se le olvide la pelota más. Salah. Obomeyán. Gran claridad en el juego de pie. El médico Obomeyán. No va a permitir este juego el árbitro. Tira libre. Es muy arriesgado pegarle al arco. Para mí, va a tirar al centro. Ahí se ve el centro. Ahí está, alejando el peligro. Hemos llegado hasta acá. Finaliza el partido. El juego del equipo. El juego del equipo. De la pelota. El juego del equipo. La pelota. El juego del equipo. Gracias.